¿Qué es el H.R. 2017? ¿Cómo hacer la estaca vertical en la parte de agua fría, en la parte de agua caliente y en el sistema contra incendio? Victaulic ofrece una solución de ingeniería en la cual tenemos la posibilidad de hacer una revisión para usted de su proyecto y poder recomendar cuáles son los elementos que usted necesita colocar para que ese RISER tenga la posibilidad de funcionamiento a largo plazo. Tenemos aquí entonces un pequeño demo donde la parte más baja del RISER va a tener una junta de expansión donde todas las salidas o las derivaciones tendrán acoples flexibles y donde nosotros vamos a poder acomodar el movimiento. Es algo que nosotros como compañía garantizamos y estamos disponibles y a la orden para poder atenderles. Para más información pueden contactarse con nosotros en Victaulic.com. Estamos para servirles. Muchas gracias. Ahora vamos a ver una solución que tenemos para la parte de bombas. Todos tenemos siempre la situación de cómo eliminamos vibración, cómo eliminamos ruido, cómo eliminamos movimiento. Y hay soluciones convencionales en el mercado que no siempre nos funcionan a largo plazo. Victaulic como tecnología tiene acoples flexibles. Estos acoples flexibles permiten eliminar la vibración, eliminar el movimiento de la parte de bombas. Aquí tenemos un display en el cual podemos mostrar cómo tanto a nivel de succión como a nivel de descarga vamos a tener acoplamientos flexibles que son parte del sistema. Esto no significa que hay que poner un acoplamiento adicional. Significa que dentro del sistema, conectando los elementos, vamos a poder eliminar la vibración de manera confiable y muchas veces con mejor performance que con las opciones tradicionales. Y nosotros igualmente estamos para asesorarles en el tema. Cualquier duda o consulta, comunícate con nosotros en Victaulic.com. Mi nombre es Luis Henao. Soy gerente regional de Victaulic para Centroamérica, el Caribe y Norte de Suramérica.